Y en esta oportunidad quisimos hacer un reconocimiento muy especial, muy especial a María Fernanda Valdés Pari porque creemos que se lo merece y es por eso que colocamos ilustre Municipalidad de Vicuña, distensión a María Fernanda Valdés Pari porque sentimos que sus logros son parte también de nuestros logros porque eres una representante de la perseverancia y del esfuerzo de los habitantes del EIC. Te agradecemos por llevar a lo más alto el nombre de nuestro país y región demostrando que la dedicación, la convicción, siempre rinden puntos. Vicuña te agradece, Rafael Vera Castillo, alcalde de la Comunidad de Vicuña y honorable Consejo Municipal. Vicuña, voto 2019. Muchas gracias. Una linda instancia del alcalde por invitarme. Creo que los niños tienen que saber que las cosas sí se pueden hacer, que no somos sobrenaturales, soy una persona que si bien no nací acá, pero partí haciendo deporte acá y es una comuna muy rica en calidad de deportista. Creo que es importante que los niños sepan que mientras uno trabaja con esfuerzo y dedicación, las cosas se logran. ¿Qué te pareció hoy día la presencia de la campeona Panamericana y también Mundial de Alterofilia? No sé, bonito, o sea que está acá, igual es como bacán, porque uno se siente como que esté ella acá, igual es algo importante, ¿me entiendes? ¿Incentivaron sus palabras, bueno, sobre la competencia, sobre el deporte? Sí, mucho, o sea, ahora con todas las cosas que dijo que igual el deporte, los estudios igual son más importantes, entonces igual a seguir dedicándome más a mi estudio y al deporte también. Le siento un orgullo de que representa Chile, igual a Vicuña porque empezó aquí, entonces como nos representa todo. También potenciar el lado femenino, un deporte que muchas veces consideran masculino, esto demuestra que no, ¿cierto? Sí, y además que siempre nos tiran para abajo de que nuestro cuerpo, nos vamos a formar como hombres, entonces ella tira para arriba siempre, entonces nosotros también. María Fernanda se inició en las pesas acá en Vicuña y contentísimo que le vaya tan bien, que sea campeona panamericana, medallista mundial, y contentísimo de tenerla presente acá y contento porque cada vez está madurando cada vez más, eso es muy importante para un deportista. Bueno, importante también que le haya dado consejos a bastantes deportistas que están en su fila también el día de hoy. Claro que sí, o sea, un consejo de una campeona de este calibre es muy importante, la importancia de no faltar los entrenamientos, la importancia de estar siempre en el colegio y hacer deporte, es muy importante y quien lo diga que una campeona como ella, que sí, sí puede. Una de las deportistas más exitosas de Chile, una innumerable cantidad de euros panamericanos, mundiales, ¿qué se siente ahí? Nada, porque no me cambia como persona, creo que es importante que uno sepa eso. Yo estoy contenta de las medallas, pero porque es un trabajo en equipo y es la culminación del trabajo, como lo dije adentro, pero no me cambia como persona, por ende no es algo que me cambie más allá. Y esa experiencia es la que queríamos que Fernanda le entregara a nuestros chicos en nuestra comuna, pero a su vez quisimos hacer reconocimiento, reconocimiento a los nuestros, reconocimiento a tres chicas que son campeonas nacionales y que nacieron acá, yo me recuerdo en el caso de Moira hace cuatro, cinco años atrás, cuando justamente partimos con Grineldo Velázquez, con un grupo de grandes pesistas locales que todos se sumaron a este esfuerzo y ella partió sin saber nada. Y hoy día es una campeona nacional, con Ana Sol nos pasa una situación parecida, con Leia, que son muchachas que efectivamente se fueron construyendo de a poco y que hoy día ya son campeonas nacionales. ¿Qué te pareció en la charla todo lo que habló ella? Bueno, sí. ¿Qué es lo que más rescata de todo esto? De que sí se puede y de que hay que seguir entrenando. ¿Y también estudiando? Sí, obvio. ¿Qué te pareció en la charla todo lo que hacía?